Suena Suena Un mundo nuevo, gracias por nacerme Dios. De ver un mundo nuevo, gracias por nacer mi Dios. Te canta, canta, con aire de mar. El pueblo contento está, escucha como canta allá. Es la Navidad, es tiempo de paz. Vamos todos a adorar al niño del portal. Amén. 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 Mi vida entera, en cantas nació el Señor. Mi amor, mi vida entera, en cantas nació el Señor. Me canta, cantas, con aire de mar. El pueblo contento está, escucha como canta allá. Es la Navidad, es tiempo de paz. Vamos todos a morar al niño en el portal. Me canta, cantas, con aire de mar. El pueblo contento está, escucha como canta allá. Es la Navidad, es tiempo de paz. Vamos todos a adorar al niño en el portal. Muy bien.